ahora estamos bien listos para grabar ya lo pasé 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 ya está listo en la la aterralla ah y voy a intentar sacar la aterralla que fue adiós a la mierda a la mierda burla la chingada a la mierda 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 la mierda a la mierda a la mierda a esta mierda a la mierda al mercado a la mierda nosrieron en un wohin Gracias por ver el video.